RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten-Roykovich, médico ofisiatra Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid, ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos, cuanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera Cuarta, número 2912, teléfono 320-672-9448 Para prevenir el paludismo, tenga en cuenta estas recomendaciones De la Secretaría de Salud Departamental del Chocó Si presenta síntomas como escalofríos, dolores de cabeza y fiebre intensa Acuda de inmediato al centro de salud más cercano No se automedique Muchos medicamentos hacen salir negativas las muestras para diagnosticar el paludismo Luego de recibir los medicamentos, siga las recomendaciones del médico de manera estricta Vele porque en su comunidad no existan charcos o aguas estancadas Lotes amontados que sirven para la procreación del mosquito transmisor Prevenir el paludismo es asunto de todos Por ello, facilite la labor del personal del programa de enfermedades transmitidas por vectores Y de la misión médica Campaña de la Secretaría Departamental de Salud Y de la Gobernación del Chocó Oportunidades para todas las subregiones RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión Ocho de la mañana, veintiocho minutos Durante el fin de semana anterior Veinticuatro supuestos integrantes del Frente Resistencia Cimarrón del ELN Se habrían entregado en inmediaciones de Pizarro en el departamento del Chocó ¿Cuál es la información completa, Rafael Galeano? Mire, a tropas de la Armada Nacional se entregaron veinticuatro integrantes del Frente Resistencia Cimarrón del ELN En la población de Pizarro en el departamento del Chocó Según la información oficial Entre las personas que se entregaron hay varios menores de edad Y también alias Horacio Quien es el segundo cabecilla de esa estructura guerrillera Al Frente Resistencia Cimarrón se hace parte del Frente de Guerra Occidental del ELN El cual está comandado por alias Fabián Quien según inteligencia no estaría muy de acuerdo Con los diálogos con el gobierno Los cuales iniciarán su fase pública este veintisiete de octubre en Quito, Ecuador Y según comunicado de la Armada en su cuenta oficial de Twitter Los demovilizados quienes entregaron gran cantidad de armamento y material de intendencia Serán trasladados a Buenaventura para iniciar los trámites pertinentes con las autoridades correspondientes Esa es la información pues que hay de la entrega de estos veinticuatro De estas veinticuatro personas pertenecientes al grupo guerrillero ELN Que entraría pues el veintisiete del mes de octubre A los diálogos con el gobierno nacional en Ecuador Exactamente en la ciudad de Quito Para poder llegar a un acuerdo de paz Y así mismo ir avanzando en el tema que sea el cual se habla todos los días Que es la paz Ocho de la mañana, treinta minutos También el fin de semana se presentó un incendio en la cocina De un reconocido restaurante aquí de la ciudad de Quito El restaurante Brisas El cual fue atendido por el organismo, el cuerpo de bomberos de esta capital Que logró sofocar las llamas Hemos hecho contacto con Arley Caicedo Arley Caicedo, integrante del cuerpo de bomberos Arley, buenos días ¿Qué reporte arrojó la situación que se presentó en el restaurante Brisas de la Trata? Buenos días El reporte que nosotros tenemos Fue que hubo una fuga de gas En una de las pipetas que ellos utilizan para el fogón Y donde hay hueco que se produjo el incendio como tal Y hueco viendo la parte de la cubierta Porque la parte de la cubierta es en madera Y hay hueco que se propagó ¿Se pudo cuantificar las pérdidas? ¿Se pudieron cuantificar? Las pérdidas que hubieron Bueno, la cubierta Varios fogones Donde ellos cocinan el alimento Y parte de las paredes de la cocina Pudimos palpar y observar algunas manifestaciones De ciudadanos Inclusive de las personas administradoras Del restaurante que manifiestan Que fue oportuna la intervención Del cuerpo de bomberos Sí, ellos quedaron muy agradecidos Y nos felicitaron Inclusive ellos van a llamar a la radio A darles la felicitación Por la oportunidad Llegada ¿Cuántos vehículos fueron necesarios Para sofocar las llamas? Tienen dos vehículos en el QN Que tienen una capacidad De 3.000 litros de agua Y un carro tanque que hace 12.000 litros Que es el que va a abastecer a los dos carros pequeños Y toda mi unidad de bomberos Podemos observar en los videos En las imágenes que estamos rodando en estos momentos En RTV Noticias Participación activa por parte De miembros de la Policía Nacional ¿Cómo es ese binomio que se junta allí Para atender este tipo de situaciones? Me repite que no le entiendo muy bien Le consulto ¿Cómo es la interacción con miembros de la Policía Nacional? A los cuales vemos bastante activos Ayudando a sofocar las llamas Sí, ellos nos colaboraron mucho Gracias a ellos También le damos las gracias a ellos Porque ellos nos colaboraron mucho Poco a poco los habitantes de la ciudad Han ido entendiendo Las situaciones de emergencia Y posibilitan en mayor medida Que ustedes atiendan rápidamente Los incendios Sí Sí Y otra cosa también Que quiero decirle a la comunidad Es que Que de celular no marquen Si van a marcar de celular Que marquen No, 34, 7, 9, 0, 0, 0, 5 Y Si es de Movistar Ahora sí pueden marcar el 7, 9 Que es de emergencia Porque si es Concel no sale Entonces hay personas que marcan de Concel Marcan el 7, 9 Y eso sale a Pereira, Medellín, en Bogotá Y entonces cuando uno a veces llega Le hacen changuengas Digamos que porque uno llegó tarde Y sabiendo que han marcado a otros lugares Y a veces tiene que ir la policía Es avisarnos algunas cosas ¿Nos repite Arley nuevamente el número telefónico? 7, 19, 0, 0, 5 7, 19, 0, 0, 5 Marcando con el 0, 34 Si es a través de un teléfono celular Arley, le consulto ¿Cómo está hoy el cuerpo de bomberos En materia de herramientas y elementos Para atender incendios y otras situaciones? Nosotros nos encontramos bien En materia de herramientas Y Aló Si, le escucho Nosotros nos encontramos bien En materia de herramientas Y bien capacitados Tema de ola invernal Quibdó, por ejemplo ¿Qué ha arrojado? ¿Qué situaciones se han presentado En otros corregimientos cercanos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Con el tema de la ola invernal ¿Qué reporte han recibido ustedes? ¿O qué situaciones han atendido En la cabecera municipal de Quibdó O en otros corregimientos? Pues hasta ahora no nos han reportado Ninguna Ninguna emergencia de ola invernal Finalmente Arley ¿Cuál es el llamado Que ustedes hacen a las personas Para estar Muy pendientes De las situaciones De riesgo Ante posibles incendios Y otros Momentos Adversos De calamidades? Las recomendaciones Que nosotros hacemos Es Que llamen al cuerpo de bomberos Nosotros estamos Las 24 horas Y que No se coloque Si es incendio No se coloque El arma manipular Que Esperen Que nos llamen Que nosotros somos los expertos Ellos no son expertos Y en materia De ola invernal Pues En las inundaciones Que nos llamen Como nosotros vivimos Monitoreando Los ríos Las quebras Pues En un momento Que nos llamen Muchas gracias Arley Caicedo Miembro del cuerpo De bomberos De la ciudad De Quibdó Por atendernos Entregar una información Sobre lo que sucedió En el restaurante Brisas Y las recomendaciones También para las personas De la ciudad Muchas gracias Ah listo Muchas gracias a ustedes También Por su colaboración Ocho de la mañana Treinta y seis minutos Gracias a Dios La situación No pasó a mayores Y fue controlada Rápidamente Aunque con algunas Pérdidas materiales Por parte Del cuerpo De bomberos De la ciudad Si señor Situación difícil Pues para Este incendio En el restaurante Brisas De la trato Esperemos que se pueda En el futuro Volver a A degustar Esos platos Deliciosos Otra situación Hombre Y es lamentable Esta es más lamentable Todavía Es la situación Del jugador De fútbol Del equipo Río Negro Janier Mosquera Sí Que hoy está Tras las rejas Por esta agresión A su señora La esposa Que entre otras cosas Hace unos días Tuvo Bebé De joven Según manifiesta Ella Ya había sido Como que Ella había Dado otros golpes Anteriormente Y eso lo ha llevado A este joven Con la misma Acusación Que ha hecho La esposa A que esté hoy Tras las rejas Ahí se está El futuro De él Está prácticamente En manos Del juez Porque Ella ha dicho Que tiene que ir A la cárcel La acusación Que ha hecho Ella es De que vaya A la cárcel Hombre Nacido En el año 87 Defensa Y lo otro Y lo otro Es que el club Río Negro Hoy va a tomar La determinación Sobre el futuro Del jugador Si se pidió Eso también Que la federación Inclusive el mismo club Pues tomaran cartas En el asunto Medidas Ejemplarizantes Se están pidiendo Para este Jugador Chocuano Oriundo Del departamento Del Choco Pues que ha cometido Esta situación Ha cometido Este error Fue captado allí Por una cámara De seguridad Ubicada En el ascensor Que se transportaba En esos momentos Violencia Improfamiliar Agravada Señor Y eso Y eso Son situaciones Que hoy Para una mamá La mamá De este muchacho Debe estar Hoy con toda La tristeza Más grande Del mundo Porque yo me imagino Que Pues un hombre Como este Jugador de fútbol Pues Muchos de ellos Ayudan a que La familia Pues avance En otras situaciones Pero yo me lamento Mucho La situación Hoy de La mamá Que es la que En realidad Sufre por los Errores Que cometemos Los hijos Y esperar Que de pronto Haya una reacción Por parte De la señora Así que Recibió unos golpes Pero que de pronto No se le tire La carrera Futbolística Para que el hombre A futuro Pueda aportar Para el sostenimiento De el bebé O de la bebé También que Pues quedaría Manos De Pues la mamá Pero uno no sabe Por lo general Estas mujeres Que viven Con los futbolistas No hacen nada No trabajan Solamente el sostenimiento Lo hace El deportista Entonces Hay unas que si son Bravas Pues que esas no tienen Nada que ver El hombre juega allá Pero yo juego acá Pero hay otras Que no les gusta O no les gusta Hacer nada O no hacen nada Lamentable situación Esperemos a ver En que termina Todo esto Y que sea lo mejor Tanto para ella Y el bebé Como también Para el futbolista Ocho Hay que decir Juan Gabriel Rafa Que todo apunta Que también estaría Bajo los efectos Del alcohol Señor Si A propósito Estaba suspendido Este muchacho Lo suspendieron Porque llegó Como que con Praguitos O aliento Al licor A uno de los entrenamientos El técnico Lo hizo A un lado No sé Si es que el licor Pues no sé Que pasa Es muy duro Uno El deportista Debe estar Siempre En una En un estado Sobrio Para poder Enfrentar Cada uno De sus partidos De sus trabajos Es lo que le pagan Pero El traguito Los traiciona A ratos Y les daña El futuro Si Entonces Toda esta situación Pues hoy Lamentable pues Para Anier Mosquera Jugador del Río Negro Fútbol Club Y duele Triste Señor Ocho de la mañana Cuarenta y un minutos Continúa la lluvia Vamos a ir a una pausa Y ya regresamos Álvaro Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Kuten Rojkovich Médico Fisiatra Harold Ollo Surrutia Especialista En reemplazo Articular De cadera Y de rodilla Roger Alian Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos con las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso de sustitutos De injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320 672 94 48 Para prevenir el paludismo Tenga en cuenta Estas recomendaciones De la Secretaría de Salud Departamental del Chocó Si presenta síntomas Como escalofríos Dolores de cabeza Y fiebre intensa Acuda de inmediato Al centro de salud Más cercano No se automedique Muchos medicamentos Hacen salir negativas Las muestras Para diagnosticar El paludismo Luego de recibir Los medicamentos Siga las recomendaciones Del médico De manera estricta Vele porque En su comunidad No existan Charcos O aguas estancadas Lotes amontados Que sirven Para la procreación Del mosquito transmisor Prevenir el paludismo Es asunto De todos Por ello Facilite la labor Del personal Del programa De enfermedades Transmitidas por Vectores Y de la misión médica Campaña de la Secretaría Departamental de Salud Y de la Gobernación Del Chocó Oportunidades Para todas las subregiones Dirán que qué billete Tan complicado Pero que me manden Por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giros Estaba lejísimo A mí Que me manden Por super giros Hasta su plata Prefiere super giros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta del esquina En más de 4 mil puntos De chanza del país ¿Para qué giros Cuando hay super giros? Yo creo que aquí Nadie tira la toalla Aquí nadie echa Para atrás Ni para bailar tango Aquí hay que seguir Las víctimas de Colombia Te agradecemos Todo lo que ha dejado La paz Si es contigo Pero fundamentalmente El mensaje Es seguir luchando Tenemos que lograr La paz en este país Tenemos que lograr La reconciliación Yo creo que lo que Nos tenemos que convertir Es en atletas de la paz A recorrer nuevamente Para explicar Para ganar la maratón Para ganar la maratón Eso